¿Usted es la abogada defensora? Sí, 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 junto con el colega Joaquín Muene hemos ejercido la defensa del padre Walter Busto durante este debate que, bueno, han sumido dos semanas, un poquito más de dos semanas de juicio donde, bueno, han pasado muchos testigos, donde ya han presentado pruebas documentales, fotografías y lo más importante también fue que el padre Busto pudo hacer su destargo y aclarar cada una de las cuestiones que Citralía había planteado. De hecho, nosotros aportamos fotografías que daban cuenta de que el padre Busto no había estado en las fechas o en los lapsos de tiempo que el denunciante manifestaba que habían sucedido los hechos. Aportamos testigo, un testigo también que pudo aportar fotografías sobre el segundo hecho que se le imputaba también a Walter Busto en esta causa. Entendemos, bueno, que el tribunal ha valorado todo lo que Walter Busto ha declarado, toda la defensa que hemos hecho desde los técnicos también, la prueba aportada y estamos muy conformes, obviamente, con el fallo. Cuando se habla de beneficio de la duda se determina que no hay certeza de que el padre Busto haya estado en el momento donde se produjo el hecho ilícito, ¿verdad, doctora? Sí, exactamente. La prueba que se ha rendido en el debate es insuficiente y no da certezas para una sentencia condenatoria, ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿Que el padre Busto a partir de este momento va a estar en libertad? ¿Queda en libertad? Sí, el padre Busto está en libertad ahora y, bueno, se han levantado todas las medidas de coerción que existían. Por supuesto, estaremos muy prudentes y el día 7 de mayo se darán los fundamentos de este fallo. Así que, bueno, esperaremos los argumentos. Pero entendemos que no se ha alcanzado el grado de certeza necesario, obviamente, para una sentencia condenatoria. Que la prueba y la tesis de fiscalía no ha sido una tesis fuerte y que no se ha podido reclutar la tesis de la defensa también y la prueba que desde la defensa hemos aportado. ¿Qué tan importante fue la declaración del padre Busto la semana pasada, doctora? Fue muy importante la declaración de Busto porque entendemos que esto también echó luz en relación a las fechas, ¿sí? Había mucha imprecisión y al principio daban, habían dado una fecha, después algunas conductas que supuestamente había realizado el padre Busto, habían declaraciones también de la presunta víctima, cuatro declaraciones o tres declaraciones en alguna pericia, en donde en las entrevistas había dado los argumentos totalmente contradictorios. Y la declaración de Walter ha sido realmente muy importante porque hemos podido también refutar la tesis de fiscalía en función de la prueba que aportamos. Esa persona que declaró a través de su novedeoconferencia desde Valle Fértil, tengo entendido, no tengo certeza de que haya sido desde Valle Fértil, ¿fue determinante? Sí, sí, de Valle Fértil. ¿Fue determinante? Eh, doctora, ¿me escucha? Fiscalía en su momento, sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Sí, lo que pasa es que se cortó brevemente. ¿Hola, ¿me escucha? Sí, ahora sí, dígame, doctora. Ha sido importante el testimonio de este testigo que aportó también fotografías y también ha sido importante las fotografías que aportamos desde la defensa en relación a los días que se circunstanciaban como haber ocurrido estos supuestos hechos, ¿no? Que nosotros desde el principio, por supuesto, negamos. Y además, estas fotografías que fueron, creo yo, contundentes también para el tribunal, fiscalía intentó desvirtuarlas y se aportaron las fechas, en las mismas fotografías surgía la fecha, el horario de creación de la captura de esas fotos. Por lo tanto, entiendo que eso también ha pesado bastante al momento de decidir por parte del tribunal. ¿Cuántos testigos fueron en total aportados por parte de ustedes de la defensa, doctora? Y por parte de la defensa tienen que haber sido más o menos 7, 8 testigos que aportamos. Desistimos de dos testimonios también, que entendimos, bueno, era una persona que no estaba en condiciones de declarar por cuestiones familiares y por temor también a represalias, entonces, desistimos de dos testigos en base a esas circunstancias. Y la situación del padre Busto a partir de este momento es de libertad absoluta, bueno, está absuelto. Ahora, ¿puede volver a ejercer el sacerdocio? La verdad que desconozco cuál será su intención y cuál será, digamos, la normativa que rige en el arzobispado en relación a esto. Obviamente, él siempre va a ser una persona, es una persona de fe, de mucha fe, y entiendo que va a seguir de alguna manera ligado al sacerdocio o a la fe, por lo menos, a su nación. La declaración del sacerdote que sustanció el caso dentro del arzobispado, ¿fue importante? Todas las declaraciones han sido importantes y no puedo dejar de resaltar que Fiscalía había aportado muchos testimonios, de los cuales eran la prueba, entiendo yo, que afirmaban la tesis de la Fiscalía, y sin perjuicio de eso, muchas de estas declaraciones, obviamente, también han servido a la defensa, ¿sí? En relación a preguntas que se le iban haciendo durante el debate y que, la verdad que, de alguna manera, apoyaban más la tesis de la defensa, si se quiere, que la tesis de la Fiscalía. Pero, realmente, los sacerdotes que declararon, declararon en función de las preguntas que se le hacía, tanto de Fiscalía como de la defensa. Pero todos los testigos han sido importantes porque entiendo que esto ha sido lo que ha evaluado el tribunal, cada uno de los testimonios, y si había o no incongruencias o contradicciones, también han sido tenidas en cuenta al momento de parar. Bueno, muy bien, seguramente el tema va a dar para mucho más, ya seguramente la semana que viene la vamos a invitar, doctora, al estudio. Ha sido realmente muy amable, ¿eh? Muchas gracias por prestarse el diálogo. Muchísimas gracias por estar. Hasta luego. Muy bien, la doctora Sandra Lebeque, abogada defensora del padre Walter Bustos, que ha sido absuelto por la justicia, dando detalles de lo que fue el juicio, de lo que fue particularmente las declaraciones que presentaron tanto Fiscalía como por parte de la defensa, y le preguntaba particularmente sobre la importancia o no de este sacerdote que sustanció el caso en el arzobispado, porque supuestamente el padre Gutiérrez, creo que es el apellido, no tengo claro muy bien, habría dicho que no coinciden las fechas de la denuncia del padre Bustos con la presencia del padre efectivamente en el departamento de Valle Fártir. O sea que, a ver, habría echado mucha luz a favor del padre Bustos. Bien, tremendo caso, ¿no?, que tomó trascendencia nacional también. Exactamente. Y sobre todo por los lugares donde había estado el padre Bustos, prestando su servicio de sacerdote, lo que había generado en esas comunidades, ¿no? También esta noticia provocó mucho revuelo en ese entonces, y bueno, ahora también es otra vez, está en las portadas de los diarios por esta decisión de la justicia.